La ventana de la ventana Ajá, si esta muy pequeño Lo que pasa es que ella fue la que lo pidió así No es que nosotros le hemos hecho todo el cuadro y la ventana Le íbamos a hacer toda la parte de la ventana abajo Ya me entendés Entonces ella me dijo que no Que no solo se me dice Con un pie Solo un pie Y los otros mañana también hacerme un pie Mira, me dice Contame una cosa Y esto se puede remover Si se puede remover Y va a quedar como quien enseña la parte Como pelada Va a quedar como aquí Entonces me dice mañana Mira, me dice Me gusta el color que te habías escogido primero Me parece bien Mira, también me parece bien Me parece bien Me parece bien Dice que me leo Que me haga uno Me dice 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 No, 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 no Dice Dice Dice